Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Papa Benedicto XVI Audiencia General, 19 de abril de 2006 Un tiempo para ver al resucitado He visto al Señor y ha dicho esto Juan 20.18 La celebración de la Pascua según una fecha del calendario afirma el Papa San León Magno nos recuerda la fiesta eterna que supera todo tiempo humano La Pascua actual, prosigue, es la sombra de la Pascua futura Por eso, la celebramos para pasar de una fiesta anual a una fiesta que será eterna La alegría de estos días se extiende a todo el año litúrgico y se renueva de modo especial el domingo día dedicado al recuerdo de la resurrección del Señor En él, que es como la pequeña Pascua de cada semana la asamblea litúrgica reunida para la Santa Misa proclama en el credo que Jesús resucitó el tercer día añadiendo que esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro Así se indica que el acontecimiento de la muerte y resurrección de Jesús constituye el centro de nuestra fe y sobre este anuncio se funda y crece la Iglesia San Agustín recuerda de modo incisivo Consideremos, amadísimos hermanos, la resurrección de Cristo En efecto, como su pasión significaba nuestra vida vieja así su resurrección es sacramento de vida nueva Las narraciones evangélicas que refieren las apariciones del resucitado concluyen por lo general con la invitación a superar cualquier incertidumbre a confrontar el acontecimiento con las Escrituras a anunciar que Jesús, más allá de la muerte es el eterno viviente fuente de vida nueva para todos los que creen Así acontece, por ejemplo, en el caso de María Magdalena Juan 20, 11, 18 que descubre el sepulcro abierto y vacío e inmediatamente teme que se hayan llevado el cuerpo del Señor El Señor entonces la llama por su nombre y en ese momento se produce en ella un cambio profundo El desconsuelo y la desorientación se transforman en alegría y entusiasmo Con prontitud va donde los apóstoles y les anuncia He visto al Señor Juan 20, 18 Es un hecho que quien se encuentra con Jesús resucitado queda transformado en su interior No se puede ver al resucitado sin creer en él Pidamos que nos llame a cada uno por nuestro nombre y nos convierta abriéndonos a la visión de la fe La fe nace del encuentro personal con Cristo resucitado y se transforma en impulso de valentía y libertad que nos lleva a proclamar al mundo Jesús ha resucitado y vive para siempre Esta es la misión de los discípulos del Señor de todas las épocas y también de nuestro tiempo Si han resucitado con Cristo, exhorta San Pablo Busquen las cosas de arriba Aspiren a las cosas de arriba, no a las de la tierra Colosenses 3, 1, 2 Esto no quiere decir desentenderse de los compromisos de cada día Desinteresarse de las realidades terrenas Más bien, significa impregnar toda nuestra actividad humana con una dimensión sobrenatural Significa convertirse en gozosos heraldos y testigos de la resurrección de Cristo que vive para siempre Juan 20, 25 Lucas 24, 33, 34 Queridos hermanos y hermanas En la Pascua de su Hijo Unigénito Dios se revela plenamente a sí mismo y revela su fuerza victoriosa sobre la fuerza de la muerte La fuerza del amor trinitario La Santísima Virgen María que se asoció íntimamente a la pasión, muerte y resurrección de su Hijo y al pie de la cruz se convirtió en Madre de todos los creyentes nos ayude a comprender este misterio de amor que cambia los corazones y nos haga gustar plenamente la alegría pascual para poder comunicarla luego a nuestra fe a los hombres y mujeres del tercer milenio Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya